Hola familia Cuerpo 10, bienvenidos de nuevo a este canal. A petición de ustedes les traigo el video de cómo estoy llevando el proceso con mi prima Lissette que se cansó de ser la gordita. Sé que me van a decir, norita, no tengo para comprar todos estos suplementos. Al menos se puede permitir eso. Aceite de coco, 100% aceite de coco, orgánico. Agua, aquí está marcadita la botella de mi prima. Y su batido verde. Se levantan y se toman una cucharadita de aceite de coco. Entrenan con este reto que está acá. Está en orden de lunes a sábado. Se toman su agüita. Apenas terminen de entrenar, se toman su vasito de batido verde. Están consumiendo también vitaminas minerales, entonces para que no tengan excusas. Les dejo el desayuno de ellas, que son huevitos, ácido huevitos. Los prepara con aceite de coco. Hace moneditas de plátano verde. Los hace en una hojita que tenemos que es mágica, se llama la refrayer. Ya viene el almuerzo, que aquí está la fotico. Y luego, después del almuerzo, más o menos 4 de la tarde, ella se hace otra comidita. A veces queda súper bien y ella solo consume batido verde y nuevamente entra en ayuno hasta el otro día. Dos horas antes de dormir, una cucharadita de aceite de coco. Listo. Y ya, sigue en ese proceso y la excelente hidratación que ustedes deben tener durante el día. Por eso le tengo marcada la botella. Estos son dos litros de agua. Eso, esa parte del agua que se toma durante el entrenamiento y el batido verde que también tiene agua. Listo. Aquí ya está para las personas que no se pueden dar, o que económicamente, pues no les alcanza para comprarse nuestros productos. Y para las personas que se pueden permitir económicamente, estos serían los productos. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy haciendo con Liz? Se levanta 4 de la mañana en este vaso de agua, estos son 600 ml, ¿sí? Una cucharadita de té, un té verde, el zumo de medio limón, lo prepara en agua caliente y se lo toma. Una hora antes, mientras que ya se arregla, se ducha y luego viene entrenando. Veinte minutos después, se toma una tapita, este es el medidor, una tapita de L-Caretina 3000, es la que está consumiendo. Esto nos ayuda a preparar el cuerpo para la oxidación de grasa, ya que venimos de un ayuno excelente. Entonces, la consume veinte minutos después de que se ha tomado el té. A los diez minutos, una scott de glutamina, la prepara, medio vaso de agua, está bien. Se tomó eso, ya se arregló, cinco de la mañana, está entrenando y se prepara. En este vaso, que son 600 ml, una scott de amino X, a mí me gusta este, así. Esto es una scott, lo prepara y eso es lo que toma durante el entrenamiento. Norita, ¿pero qué hace esos amino X? Nos dan energía y también nos ayuda a mantener la masa muscular como lo hace la glutamina, ¿sí? Porque el entrenamiento viene en ayunas, la idea es cuidar nuestra masa muscular. Entrenamos fuerte, intenso. Apenas termina de entrenar, se toma su vaso de batido verde, que ya saben que como traemos nuestro cuerpo estresado, eso ayuda a liberar nuestro sistema nervioso, lo tranquiliza. Entonces, trae muchas propiedades a este batido. Ah, también le pueden agregar semillas de chía. Excelente. Listo. Ya pasó, así fue después del entrenamiento. Se tomó su batido verde. Luego, su primer desayuno, que aquí les dejo una foto. Luego, como snack, ella se consume o una manzana, o esta porción de fresa, o cinco o seis arándanos, almendras, cuatro o cinco almendras, cuatro o cinco nueces, o si es un nuez grande, pues solamente dos nueces. Eso es lo que ella, digamos, consume para, como la ansiedad. Listo. Igual ella cuando tiene, incluso también eso es fuerza mental, ¿no? Dos litros de agua que ella consume durante el día. A veces consume más. Pero sin contar la que ya hemos tomado durante el entrenamiento, la del té, listo. Una, dos de la tarde, salmón con quinoa. Acá les dejo la foto del almuerzo. Carbohidratos de índice glicémico bajo. Como cuáles. Las ensaladas, que viene pepino, viene también aguacate, viene tomate, vienen espinacas. También pueden, el calabacín. Los productos que no se pueden consumir durante este proceso. Carbohidratos de índice glicémico alto. ¿Cuáles son, Norita? Gaseosas, pan, harinas refinadas, caramelos, dulces, café con panela. Las pastas, la papa, la yuca, el arroz. Los jugos con azúcar. Entonces, es preferible que se consuma la fruta así, completa. O el batido verde. Eso sí lo pueden consumir. Ya, Norita, pero es que fue un jugo de piña y fue sin azúcar, ¿no? Igual la piña trae su propia, obviamente su propia azúcar y es un carbohidrato de índice glicémico alto que nos hace disparos de insulina y nos atrasa este proceso. Entonces, quería en este video, aquí está exactamente la hidratación, que no puede faltar. Hidrátese muy bien durante el día para que el otro día puedan rendir para ese entrenamiento, ¿sí? Porque si ustedes no se hidran tan bien, ¿qué puede pasar? Les da mareo, se desmayan, se quedan, mejor dicho, se le van las luces. Entonces, la clave es la excelente hidratación. Cuando consumimos el agua hace que nuestro sistema digestivo trabaje de la mejor manera. Entonces, ustedes ya no van a tener esa barriga grande, sino que van eliminando esa barriga. Aquí dicen, Norita es un producto para bajar o ejercicios para bajar la barriga. Entonces, entrenamiento y miran lo que estamos consumiendo. Agua, batido verde, espectacular. Para estas personas que dicen, Norita, un ejercicio efectivo para bajar esta barriga. El ejercicio es hacer ustedes todos los días el batido verde y la excelente hidratación. Esa es la clave para que se les vaya esa barriga. 100% confirmado y carbohidrato de inicio glicélico va alto a Dios. Tienen que sacarlo de su alimentación. Mientras que ustedes pierden esa barriga, ya después ya pueden consumir otros productos. Pero si ustedes quieren llevar un enfoque, una alimentación adecuada, hagan esto que yo les estoy haciendo y les garantizo que los resultados los van a ver porque llevo varias asesorías de chicas que me decían, Norita, esta barriga se me está bajando. Es súper sencillo. Simplemente es que ustedes aprendan, conozcan su cuerpo y se alimenten muy bien. Y lógicamente el ejercicio es un complemento para que ustedes al hacer ejercicio en ayunas van a romper esa grasa. Como vienen con sus niveles de glucosa baja, pues ¿qué va a hacer el cuerpo? Buscar esa grasa que tiene acumulada, convirtiendo esa grasa como energía. La clave para que ustedes rompan grasa es así. Espero que les haya encantado. Compártanlo porque sé que este video puede ayudar a muchas personas. Esto no es solo físico, esto es salud interna. Lo primero va aquí, lo interno y luego se viene lo externo, ustedes lo van a notar. Entonces primero la salud y luego lo físico. Compártanlo, regálenme su me gusta, déjenme sus comentarios, empiecen este reto, tomen la decisión, un paso firme. Entrenamiento lunes a sábado y excelente alimentación. Me cuentan en el mes. Cada vez que ustedes hagan un entrenamiento, me dejan su comentario, Norita, día cumplido, Lisset, día cumplido, vamos por más, así se puede. Un azar que quiero que me dejen es haciendo la tarea, porque ustedes la están haciendo todos los días, siempre un paso firme, haciendo la tarea. Los quiero ver en historias, en mi Instagram, cuerpo10 de 10, haciendo la tarea. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.